¿Cuántas mujeres gobernadoras tendremos el próximo año que hay elecciones? El INE discute hoy un proyecto para obligar a los partidos a que postulen 5 mujeres para ser gobernadoras y 4 hombres en las 9 gobernaturas que están en juego. Y esto, por supuesto, es importante. ¿Por qué? Porque hoy en México, en 32 entidades, tenemos solo 10 gobernadoras, una representación menor al 30%. Sé dichoso 30% del que parece que no logramos salir en muchísimos ámbitos. Esto es una acción afirmativa, lo que obliga a los partidos a buscar a las mujeres candidatas y así tener más mujeres en las tomas de decisión en las entidades. Pero lo que resulta muy interesante es cómo cuando el INE los obliga, los partidos, y digo los partidos en general, porque todos en su momento, terminan levantando la ceja y diciendo no, nosotros ya cumplimos, no, es que nosotros... Y entonces sacan una serie de cuentas mafufas para decir que ellos no tendrían que cumplir con esa obligatoriedad. Ojo, esto es importante porque nos deja ver, cuando los partidos sacan a sus candidatos preferidos, que tienen hombres en todos lados, que si no fuera por las acciones afirmativas, no habría más mujeres llegando a los puestos de decisión. Por eso lo que decide el INE el día de hoy es de suma importancia para lograr la tan anhelada equidad de género. Y ya sé que me van a decir, oye, pero es que no queremos que sean mujeres o hombres, sino los mejores candidatos. Sí, yo sé, eso es cierto, todos y todas queremos que sean los mejores candidatos. Pero cuando los partidos, culturalmente, y las brechas que venimos arrastrando, terminan eligiendo puros hombres, tampoco nos han garantizado que esos hombres que lleguen sean los mejores candidatos. En serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!